Nací viejo, mi vida ha sido un tránsito brusco de la niñez a la vejez, sin términos medios. No tuve tiempo de ser niño. Hay una pelota nuevita, guardada en algún rincón de mis recuerdos. Lo más lógico ha de ser que yo sea un verdadero niño cuando me llegue la vejez. Para ella, es cierto, uno tiene tiempo de sobra. Presumo que ha de ser a la voz 49 años, pues si llego a los 50 me suicido. Nacionalizo una pistola y me pego un tiro. La realidad no siempre es agradable. Muchas veces es sucia. Y a veces la valentía del escritor es explorar esa suciedad. La literatura de Víctor Hugo Vizcarra es un tipo de literatura que se alimenta de una experiencia dura y difícil, de una vida vivida en los submundos paseños. Representa el sufrimiento, el desgaste y el dolor sobre el papel, a través de una visión de mundo originada en la marginalidad y que justo por esto resulta singular, digna y auténtica. Encaminémonos entonces a explorar brevemente la vida y la literatura del que fue conocido como el bukowski boliviano, Víctor Hugo Vizcarra. Dicen que nació cuando Dios andaba borracho, un día de lluvias y granizo, allá por los años 50. Nació en La Paz, en el seno de una familia humilde. Una relación conflictiva con su familia lo orilló a vivir en la marginalidad desde muy joven, en las calles, bares, orfanatos y basureros. Donde conocería todo tipo de personajes, alcohólicos, vagabundos, criminales y prostitutas. Personajes y lugares que más tarde representarían sus historias. Sin embargo, esta vida acarrearía para Víctor Hugo profundas heridas y grandes dolores que lo marcarían a él y a su literatura. Además de una dependencia por el alcohol, la cual lo acompañaría hasta sus últimos días. Su carrera literaria empezaría después de que un psiquiatra le recomendara escribir sobre su experiencia. Consejo que se tomaría muy a pecho y que afrontaría con gran disciplina. Escribiendo sobre aquellos particulares personajes que conoció y aquellos lugares escondidos que visitó, como pocos escritores han hecho. Escribió primero un libro de los términos más comunes que delataba los códigos que usan quienes viven también en esa vida nocturna. COVA. El lenguaje secreto de la AMPA boliviana. Así, en los años 90, Víctor Hugo abordaría de a poco los círculos literarios de la época. Ganaría lectores y se haría de amigos que le ayudarían a publicar sus libros. Aunque no por ello, dejaría de lado su estilo de vida bebiendo y recorriendo las calles. Se especializaría en lo que se conoce como realismo sucio. Historias que describen realidades incómodas, llenas de crímenes, perversiones, violaciones, sangre, sexo y alcohol. Historias escritas en un lenguaje sencillo, directo y sin tapujos. Que tienen como escenario principal las calles de la ciudad, del bajo mundo, el mundo nocturno. Un mundo que Víctor Hugo recorrió, del cual fue parte y en el que volvía a adentrarse para desaparecer por temporadas enteras. Saliendo esporádicamente a la luz para publicar sus libros. Libros como Relatos de Víctor Hugo, Alcoláton y otros drinks. En los que destacan cuentos como Yocasto, La loca esperanza, La triste historia de Tristón, Cadáveres y compañía. Víctor Hugo escribe su propia historia. La crónica de un niño que nació viejo y triste. Memorias suyas y de otros que recopilarían quizá su libro más conocido. Borracho estaba, pero me acuerdo. Más tarde, su último libro, Avisos Necrológicos. Hombre de buen humor, de un encomiable ingenio y agudeza, con una actitud reactiva ante los demás por una infancia difícil. Y no faltó de alguna soberbia. Víctor Hugo disfrutó de un éxito moderado con sus libros y una fama bien ganada como símbolo de la marginalidad boliviana. Decidido a criticar e ironizar sobre la vida con su escritura irreverente y humor negro. Fue parte de la contracultura paseña, pero después de constantes problemas de salud, constantes batallas contra su consumo de alcohol, fue una fuerte cirrosis quien lo obligó a cumplir lo que había profetizado. Es decir, morir antes de los 50 años. Póstumamente, se publicarían las recopilaciones de sus escritos, notas y textos en Chacifulero, los cuadernos perdidos de Víctor Hugo Vizcarra. La crítica estaría casi siempre en contra de la literatura de Víctor Hugo Vizcarra, por considerar a sus textos no como literatura, sino como etnografía, antropología o crónica. Por su parte, para él, era más importante la opinión del autor sobre su obra, y en especial la de los lectores, pues es para ellos, para quienes escriben. Y serían estos lectores los que mantienen viva su obra, elevándolo a la categoría de mito. Sobre su literatura, Manuel Vargas comenta, Tiene cualidades muy interesantes, y no es porque haya vivido en carne propia todo aquello que cuenta, sino que tiene una gran capacidad de narrar con un lenguaje muy propio que logró captar todo un bagaje para expresar esa realidad. Aparte de ser un gran narrador, también tiene buena memoria. Logró retener toda la experiencia que vivió, y posee una buena chispa y gran viveza para captar todas esas vivencias. Logró realmente expresar de una manera original todo su mundo. Donde la crítica y los lectores concuerdan, es tal vez en el aspecto más importante de la literatura de Víctor Hugo Vizcarra, Una sinceridad para representar una realidad incómoda, de la que él provenía y que observaba todos los días. Una literatura nacida de la experiencia de la marginalidad y dedicada a la gente común, mi gente, como a él le gustaba decir. Puede ser que llegue o no llegue a conocer aquella ciudad de la que tantas veces oía hablar a mis congéneres. Puede ser que muera en el intento. No importa, porque estoy convencido que soy un tanto diferente a los que, siendo míos, hoy pretendo abandonar. Y si ellos se conforman con vegetar una existencia sin sentido, yo al menos he emprendido el camino que ellos no se van a atrever a transitarlo.